El gobierno de los Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de ley para promover la adopción masiva de blockchain. El nuevo sistema financiero ya no es un concepto teórico, es 100% real. Con esta nueva aprobación tenemos la vía libre, la luz verde, al XRP Ledger o XRP Ledger y al token de XRP para liquidar los pagos transfronterizos y de esta forma podemos asegurar que la FED podrá tener más interés en adoptar al token XRP en este momento. Todo va cogiendo su forma, cada cosa que se va sucediendo nos va uniendo lo que ya hemos visto en el pasado, en la antigüedad, sobre la FED y sobre el token XRP para esos pagos instantáneos dentro del sistema FEDNOW, el sistema que ha elaborado la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Antes de continuar con este vídeo, si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad, ya que subimos contenido en exclusiva del token de XRP. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Fíjate conmigo en el siguiente, tenemos el documento en el cual se aprueba este modelo de adopción masiva de la blockchain. La blockchain viene a revolucionar el mundo tradicional, no solamente en el sector financiero, sector sanitario, sector de transporte, sector público. O sea, en todos los sectores públicos y privados se puede aplicar la blockchain. De ahí la importancia de saber en qué proyectos invertir nuestro dinero, los que tienen utilidad, los que vienen a solucionar problemas reales como el problema de los pagos transfronterizos que viene a resolverlo el token XRP. Vamos a entrar en la fuente oficial, no solamente tenemos ese documento, aquí si entramos en la foto vemos el documento oficial del gobierno de los Estados Unidos que ha dado luz verde a la blockchain, sino que además tenemos aquí la fuente oficial del día 7 de diciembre como siempre. Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para promover la adopción masiva de blockchain. Y esto puede significar un importante impacto dentro de los tokens que vienen a solucionar los pagos transfronterizos, aunque realmente esta noticia no es buena solamente para los tokens para pagos transfronterizos, sino que es buena para todas las criptomonedas, sobre todo las que promueven el uso de la blockchain. Ripple va a utilizar siempre, bueno más bien XRP, siempre va a estar utilizando a su cadena de bloques, al XRP Ledger. Entonces esta noticia pues viene de perlas al mercado de criptomonedas. Dice otra legislación impactante, otra ley potencialmente impactante es la ley de innovación y tecnología financiera para el siglo XXI. Si se convierte en ley establecería un proceso para la cuestión antológica de etiquetar las criptomonedas como valores o materia primas y aclararía las jurisdicciones reguladoras. De ahí pues como siempre estamos enfatizando la importancia de regular el mercado de criptomonedas en los Estados Unidos. La ley de implementación de blockchains estadounidenses del 2023 debe ser aprobada por el Senado antes de ser devuelta para su aprobación final por el Congreso y los poderes ejecutivos de los Estados Unidos. ¿Vale? Tenemos dos legislaciones, la legislación para la blockchain y otra legislación para el uso y el comercio de criptomonedas y es lo que le falta ahora mismo a los Estados Unidos, ¿no? Saber cómo se van a regir esas normas de comercio y uso de criptomonedas en los Estados Unidos. Continuamos con las noticias. Fijaros en lo siguiente también. David Schwartz. La tokenización en XRP. Fijaros XRP Ledger. La tokenización en XRP Ledger comenzará en un año y medio en el mundo real. Quiere decir, estamos en el año 2023. En el 2025 máximo tendríamos la tokenización. La tokenización... Tenemos ahora mismo estimaciones de que va a estar moviendo billones de dólares. Así que es bueno el campo de la tokenización para el token XRP. Y cada adocin que tengamos, cada utilidad que tengamos en el mundo real, más alto va a ser el precio del token. Fíjate, el próximo Bitcoin. Aquí vamos a poner este vídeo en el cual David Schwartz habla sobre la tokenización. Como los proyectos de la tokenización reales, creo que la XRP Ledger va a ser una plataforma muy buena para que ellos se lanzara. XRP Ledger va a ser una plataforma ideal para la tokenización. Y como te decía antes, el pronóstico es bueno en torno a los fondos, al capital, que va a estar rondando el mercado de la tokenización. XRP Ledger. XRP Ledger es bueno para que te da proximidad a muchos adquisitos, y ese contrato es sincronizadamente construido. Así que creo que esa es una de las muchas razones por la que la XRP Ledger va a ser un buen lugar para lanzar tokenización reales de los adquisitos. Creo que lo veremos en el próximo año, año y medio. Bueno, sí. Pues un reto más que tenemos dentro de XRP Ledger. Sabemos que el oro se está tokenizando dentro del banco HSBC gracias a Ripple, gracias al XRP Ledger. Y es que es un reto importante la de tokenizar todos los activos o prácticamente todos los activos porque estamos hablando de un valor que en este momento yo diría que incluso es inestimable toda la cantidad que tenemos de activos en todo el mundo, teniendo en cuenta de que el aumento de los activos es creciente. Quiere decir que vamos evolucionando, vamos teniendo más activos, entonces es un campo que podemos abarcar que va a estar moviendo billones de dólares y probablemente si lo combinamos con los pagos transfronterizos, ahí ya estamos obteniendo esa etiqueta de oro. Quiere decir que somos un token muy valioso gracias a la utilidad que tenemos para el mundo real. Así que estas son las noticias para el token XRP. Creo que es muy buena la noticia sobre la regulación o por lo menos la ley que va a promover la adopción masiva de la blockchain en los Estados Unidos. Esta podría ser otra indirecta para la FED para que pueda utilizar la blockchain del XRP Ledger y al token XRP como moneda puente para liquidar esos pagos transfronterizos. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.